La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. Jesús, amor, paz y ternura, Dios del Pau, Dios del Madero. El Señor de la esperanza, Él es el hombre verdadero. Cantemos al Señor, pues su victoria es grande. Alabemos al Señor, porque Él es nuestra fortaleza y salvación. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la caridad y la paz de parte de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Con tu Espíritu. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración eucarística, al encuentro con el Señor resucitado. La alegría de escuchar la palabra de Dios y de poder unirnos con Él a través del sacramento eucarístico. Acerquémonos a este misterio de nuestra fe, quienes están presentes aquí en la capilla, Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, y todos los que nos siguen a través de Radio Natividad 101.7 y 95.7. Nos acercamos con un corazón humilde y arrepentido. Por eso, en un momento de silencio, le pedimos al Señor perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos. Carlos Duarte, Ángela Rosa de Nieto, Carmen Hermildes García, Luis Teodoro Contreras, Luis Alfonso Silva, Rosa Elena Vivas, María del Carmen Vivas. Por la salud de todos los enfermos, especialmente del Padre Joel Escalante, del Padre Esteban Galvis, del Padre Víctor Quintero, por la recuperación de Lourdes Teresa, Doris Vivas, por todos los sacerdotes y las familias del mundo, por todas las personas enfermas y por quienes nos siguen a través de Radio Natividad. Señor, muéstranos siempre ese amor que en estos días de Pascua nos has revelado con mayor claridad, y concédenos que, libres del error y del pecado, sigamos con fidelidad tus enseñanzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Se pueden sentar y escuchamos con atención la lectura de la Palabra de Dios. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate y toma el camino del sur, que va de Jerusalén a Gaza, y que es poco transitado. Felipe se puso en el camino, y sucedió que un etíope alto funcionario de Candaces, reina de Etiopía y administrador de sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar a Dios, regresaba en su carro, leyendo al profeta Isaías. Entonces, el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y camina junto a ese carro. Corrió Felipe, y oyendo que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó, ¿Entiendes lo que estás leyendo? Él le contestó, ¿Cómo voy a entenderle, si nadie me lo explica? Entonces, invitó a Felipe a subir y a sentarse junto a él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este. Como una oveja fue llevado a la muerte, como cordero que no se queja frente al que lo trasquila. Así él no abrió la boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, puesto que su vida ha sido arrancada de la tierra? El etíope le preguntó a Felipe, Dime, por favor, ¿De quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Felipe comenzó a hablarle, y partiendo de aquel pasaje, le anunció el Evangelio de Jesús. Siguieron adelante, llegaron a un sitio donde había agua y dijo al etíope, Aquí hay agua, ¿Hay alguna dificultad para que me bautices? Felipe le contestó, Ninguna, si crees de todo corazón. Respondió el etíope, Creo que Jesús es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, bajaron los dos al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El etíope ya no lo vio más y prosiguió su viaje, lleno de alegría. En cuanto Felipe se encontró en la ciudad de Azoto, y evangelizaba los poblados que encontraba a su paso, hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. Te la amo, Señor. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Naciones, bendigan a nuestro Dios. Hagan resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida, y no dejó que tropezaran nuestros pies. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Cuántos temen a Dios. Vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. A Él dirigí mis oraciones, y mi lengua le cantó alabanzas. Su salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su gracia. Su salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Tu palabra me da vida contigo en ti, Señor. Tu palabra es eterna, y en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos Dios lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida contigo en ti, Señor. Tu palabra es eterna, y en ella esperaré. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios, ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Se pueden sentar un momento. Estamos nosotros en este tiempo de la Pascua, que es el tiempo de la celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es un tiempo que se prolonga durante prácticamente seis, siete semanas. Los cuarenta días desde el domingo de resurrección hasta la ascensión y luego los diez días posteriores hasta Pentecostés. Y venimos leyendo el Evangelio de San Juan, en el que frecuentemente se va haciendo la relación entre resurrección y también la vida de la Iglesia. Estos días, en el capítulo sexto, se nos ha presentado el discurso de Jesús del pan de vida y la unión que existe entre la Eucaristía y la resurrección. Si nos damos cuenta, los primeros cristianos comenzaron a celebrar ya prácticamente los primeros días, meses después de la resurrección, comenzaron a celebrar el primer día de la semana, es decir, el día en que Jesús había resucitado, a celebrar lo que Él había instituido la noche del Jueves Santo, porque precisamente se daban cuenta de que en el memorial eucarístico se hacía presente el Señor resucitado. Y esto ya lo encontramos inclusive en los textos de los Hechos de los Apóstoles. En la fracción del pan y en la comunión de ese pan que representaba la unidad y hace presente la unidad de la Iglesia, la unión común, estaba presente el Cristo resucitado. Por eso dice Jesús, yo soy el pan de vida eterna, que da la vida al mundo. El que coma de este pan, yo lo resucitaré en el último día. Es muy frecuente entre nosotros encomendar a los fieles difuntos en la celebración eucarística. Los encomendamos también en otros momentos de oración, en el rosario, en las intenciones personales, pero de una manera especial los encomendamos en la celebración eucarística, porque recordamos esa unión entre el cuerpo de Cristo, entre el comulgar su cuerpo santísimo y la esperanza de la vida eterna. A quienes nosotros encomendamos recibieron, mientras vivían aquí en la tierra, el cuerpo de Cristo. Y tenemos la esperanza de que esa promesa de Cristo, presente en este capítulo 6, se haga efectiva para ellos. y yo los resucitaré. Nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros conocidos, que con tanto afecto los encomendamos, precisamente, reanima en nosotros y revive en nosotros las palabras de Cristo. Esa esperanza de que ellos resucitarán con Cristo porque el Señor los alimentó con el pan del cielo, con la eucaristía, pero los alimentó también con su palabra. Y muchos de nosotros los encomendamos en la eucaristía. No los encomendamos con una limosna, no los encomendamos con un donativo, no los encomendamos en la eucaristía. Porque también nosotros sabemos que los frutos de cada celebración eucarística son la esperanza de la vida futura para quienes ya han muerto y para nosotros que aún estamos en camino. la vida en el mundo, para que el mundo tenga vida. La vida eterna para nuestros difuntos y para nosotros gozar de aquí en la tierra participando de la eucaristía del pan vivo bajado del cielo para participar de la vida eterna y tener la esperanza de la resurrección futura que Jesús promete. Es verdad que este capítulo 6 es bastante duro porque muchos de los judíos pensaban que cuando Jesús decía tiene que comer mi carne y tienen que beber mi sangre pensaban que tenían que comérselo directamente a Él como una especie de canibalismo y no entendían porque todavía Jesús no había instituido la eucaristía en la que dice esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y dicen en el capítulo 6 el versículo 66 que a partir de ese momento pensaban que Jesús se había vuelto loco y muchos abandonaron a Jesús. No entendían el misterio de la presencia de su cuerpo, de su sangre, de su alma y de su divinidad en el pan consagrado y en el cáliz consagrado. Y esa es la vida del mundo. Los frutos también de la eucaristía en nosotros da vida al mundo. Uno de los términos con los que nosotros llamamos a la eucaristía es la misa. Vamos a misa o venimos de misa o vamos a participar de la misa, a celebrar la misa. Y ese término misa viene de la fórmula con la que en el texto latino se concluye la celebración eucarística. El sacerdote para despedir a la asamblea dice en latín itemisais que significa hemos terminado la eucaristía, vayan a la misión. Son enviados hacia afuera. Somos enviados a encontrar el mundo y a darle vida al mundo de esa misma vida a la que nosotros hemos participado en la celebración del cuerpo y de la sangre del Señor. No solamente porque hemos conmulgado con él en el sacramento sino porque en toda la eucaristía le hemos pedido perdón, hemos escuchado su palabra, hemos presentado nuestras peticiones, hemos ofrecido el pan y el vino y él nos ha nutrido especialmente con el sacramento de la comunión. para que luego vayamos afuera enviados, misioneros, discípulos de la palabra y de la eucaristía y darle vida al mundo y desde el altar y desde la eucaristía la iglesia crece, la iglesia que se alimenta de la eucaristía, la iglesia que celebra la eucaristía y la iglesia que cree que el que ha comido su cuerpo y bebe su sangre tendrá la vida eterna y el Señor lo resucitará porque él está vivo y resucitado especialmente en el santísimo sacramento. Dentro de algunas semanas celebraremos la ascensión y recordaremos que el Señor subió al cielo y que de nuevo vendrá con gloria. Diez días después celebraremos que el Señor subió al cielo para enviarnos al Espíritu Santo la fiesta de Pentecostés y fiesta de la iglesia. Una semana después recordaremos a ese Dios que nos ha creado que ha enviado a su Hijo que ha subido al cielo y que luego nos ha enviado al Espíritu Santo y celebraremos el domingo de la Santísima Trinidad y una semana después celebraremos la fiesta del Corpus Christi en la que entonces la iglesia recordará que ese Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que nos ha salvado que ha mandado el Espíritu Santo para ser la iglesia el pueblo de Jesús el pueblo de Dios está presente vivo y resucitado especialmente en el Santísimo Sacramento y es el misterio del Jueves Santo y es el misterio de la celebración dominical de la Eucaristía y es el misterio del cuerpo y de la sangre de Cristo y es el misterio de Dios que se ha hecho hombre pero se ha quedado en el pan y en el vino con su cuerpo su sangre y su divinidad para dar la vida al mundo la fe en la Eucaristía y la fe en la resurrección son fundamentales en la vida de los creyentes en nuestra vida de creyentes pidámosle al Señor resucitado que así como los discípulos de Maús lo reconocieron al partir el pan nuestra fe en la resurrección sea cada vez mayor sea cada vez más profunda y no solamente nosotros sino que podamos comunicar la fe en la Eucaristía y en la resurrección a todos a quienes encontramos y que nos ayude a una cosa que aquí aparece definida en este capítulo 6 dar vida al mundo dar vida al mundo y cada uno sabrá lo que Dios quiere para que podamos dar vida al mundo participamos de la Eucaristía para luego como decía hace algún momento ser enviados y desde el altar ayudar a santificar el mundo ayudar a la misión de Cristo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo nos ponemos de pie presentemos queridos hermanos a Dios Padre Todopoderoso las intenciones de esta celebración eucarística pidamos por toda la Iglesia para que alimentados con el cuerpo y la sangre de Cristo esperemos confiadamente en la resurrección y en la vida eterna roguemos al Señor para que el mundo se vea cada vez más vivificado por el misterio del Dios que nos ha redimido roguemos al Señor pidamos por todos los enfermos por los necesitados por quienes están pasando por grandes tribulaciones para que el Señor les conforte roguemos al Señor pidamos al Señor por todas las familias para que el Señor las mantenga en la unidad en la paz roguemos al Señor pidamos al Señor por el aumento y la perseverancia de las vocaciones sacerdotales y religiosas una oración especial por dos sacerdotes que este 22 de abril están cumpliendo años de ordenación el Padre Edwin Contreras formador del seminario Santo Tomás de Aquino y el Padre José Gregorio Duque que es director espiritual en el seminario Santo Tomás de Aquino también para que el Señor les permita con su gracia seguir dando muchos frutos en favor de toda la iglesia y especialmente de los seminaristas que acompañan en su proceso de discernimiento roguemos al Señor pidamos al Señor por el eterno descanso de todos los fieles difuntos especialmente de quienes encomendamos en esta Eucaristía concédeles el descanso eterno que sus almas descansen en paz y en un momento de silencio cada uno de quienes nos siguen a través de la radio colocamos con fe delante de Dios nuestra petición roguemos al Señor te lo pedimos Señor escucha Padre de bondad y misericordia las súplicas que llenos de fe te dirigimos por Jesucristo nuestro Señor se pueden sentar y presentamos la ofrenda de pan y vino comiendo del mismo pan bebiendo del mismo vino queriendo el mismo amor sellamos tu alianza Cristo queriendo del mismo amor sellamos tu alianza Cristo la noche de su pasión tomó el pan entre sus manos y dijo tomad y comed este es mi cuerpo entregado la noche de su pasión tomó el cáliz en sus manos y dijo tomad y beber es la sangre que derramo y dijo tomad y beber es la sangre que derramo la noche de su pasión donde fue el Señor su mandato amó los unos a los otros lo mismo que yo os amo oren hermanos para que este sacrificio mide todos ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso Dios nuestro que por medio de estos dones que vas a convertir en el cuerpo y la sangre de tu hijo nos haces participar de tu misma vida divina concédenos que nuestra conducta ponga de manifiesto las verdades que nos has revelado por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor que es nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti el que inmolado en la cruz venció la muerte y una vez muerto vive para siempre por eso con esta fusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo lleno está el cielo y la tierra de su gloria de su gloria hosana 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 en el cielo hosana 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 en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor hosana en el cielo hosana 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 Oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Sagrado corazón de Jesús, dulce corazón de María. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque los haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, su Obispo auxiliar Juan Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, nuestra Señora de la Consolación, San José, su Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Cantamos el Cordero de Dios para prepararnos a la comunión. ¡Gracias! Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados, a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya pasará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo custode y guarden nuestras almas hasta la vida eterna. ¡Amén! Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para Él, que murió y resucitó por ellos, aleluya. Los que van a convulgarse acercan y los que no, y también que nos siguen por la radio, acompañamos con la oración y con el canto. ¡Gracias! 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 Y te ofrezco mi miseria Desbocado de mis cosas Quiero llenarme de Ti Desbocado de mis cosas Quiero llenarme de ti Que tu espíritu, Señor Abrace todo mi ser Hazme dócil a tu voz Transforma mi vida entera Hazme dócil a tu voz Transforma mi vida entera Puesto en tus manos, Señor Siento que soy pobre y débil Más tú me quieres así Yo te bendigo y te alabo Padre, Padre, que ni mi debilidad Tú me das la fortaleza Amas al hombre sencillo Le das tu paz y perdón Amas al hombre sencillo Le das tu paz y perdón Que tu espíritu, Señor Abrace todo mi ser Hazme dócil a tu voz Transforma mi vida entera Hazme dócil a tu voz Transforma mi vida entera Alma de Cristo, santificanos Cuerpo de Cristo, sálvanos Sangre de Cristo, embriáganos Agua del costado de Cristo, lávanos Pasión de Cristo, confórtanos Oh mi buen Jesús, óyenos Dentro de tus llagas, escóndenos No permitas que nos apartemos de ti Del enemigo malo, defiéndenos En la hora de nuestra muerte, llámanos Y mándanos ir a ti Para que con tus santos te alabemos Por los siglos de los siglos Amén Oremos Señor, tú que nos has concedido Participar en esta Eucaristía Míranos con bondad y ayúdanos A vencer nuestra fragilidad humana Para poder vivir como hijos tuyos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Este próximo domingo Cuarto domingo del tiempo de la Pascua Es el domingo del buen pastor Es un momento muy especial En el que junto con otros días del año Hacemos una oración especial Por el aumento y la perseverancia De las vocaciones sacerdotales Es también la ocasión en la que Le damos gracias a Dios Porque su hijo Jesucristo Es el pastor que guía a su rebaño Nos guía cada uno de nosotros Y recordamos también la presencia Y la acción de Cristo buen pastor A través de los sacerdotes De los pastores en la iglesia Es un momento también para pedir Por la santificación de los sacerdotes Y por el aumento y la perseverancia De las vocaciones sacerdotales Monseñor Mario Moronta Ha pedido que durante estos días Intensifiquemos Jueves eucarístico en preparación También a este cuarto domingo Del tiempo de la Pascua Intensifiquemos en las parroquias En los oratorios En las capillas Pero también en nuestras casas En nuestros hogares La oración por las vocaciones sacerdotales Y pedirle a Dios Que sean muchas Las vidas que se consagren A este servicio Particular e importante Dentro de la vida de la iglesia Por eso Hacemos juntos La oración de las vocaciones De nuestra Dios Y de San Cristóbal Dios de la vida Y del amor Que has bendecido Nuestra tierra Con la profunda fe De nuestra gente Continúa Suscitando Vocaciones sacerdotales Y religiosas En las familias Y comunidades Del Táchira Que la respuesta Generosa De tantos jóvenes A tu llamado Aumente el número De ministros De tu hijo Para el servicio Del pueblo de Dios Y que la fidelidad De tus sacerdotes Sea un testimonio De tu presencia salvadora Te lo pedimos Por la intercesión De María del Táchira Nuestra señora De la consolación Amén Todos los jóvenes Que se sienten animados O también tienen Esa inquietud De descubrir Discernir la vocación Sacerdotal Invitarlos Animarles A no tener miedo A confiar en Jesús Que es nuestro buen pastor Y poder con la ayuda De Dios La ayuda de la iglesia Dar esa respuesta Generosa A través del ministerio Sacerdotal A través Del ministerio Presbiteral Que sean muchas Las vocaciones Que salgan Desde nuestro estado Táchira De nuestra Dios Y de San Cristóbal No solamente Para nuestra iglesia Dios es sana Sino también Para muchas otras Realidades misioneras En la iglesia Dentro de algunos Algún tiempo Tendremos que terminar De asumir Una responsabilidad Que la santa sede El Papa Le ha pedido A nuestra iglesia De San Cristóbal Que asuma Respecto A la diócesis Del Caroní Una tierra Una tierra De misión Y será también Un grupo allí De tachirenses No solamente sacerdotes Sino también Jóvenes seminaristas Laicos Quienes serán enviados A realizar allí Una misión En medio De hermanos nuestros Cristianos Pero en unas tierras Distintas A las tierras Del Táchira Que el Señor Nos dé muchas Santas vocaciones Sacerdotales Y religiosas Y que durante Estos días Previos al Domingo De Buen Pastor Todos unidos Desde la oración Desde la fe Le pidamos Al Señor De la Mies Que envíe Muchos obreros A sus Mies El Señor Esté con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre En la alegría Del Señor Pueden ir en paz Con María Es más fácil Caminar Por el camino Angosto Donde Jesús Siempre está Con María Es más fácil Caminar Por el camino Angosto Donde Jesús Siempre está Ella Nos lleva De la mano A Jesús Ella Te invita A caminar Porque a Jesús Nos quiere Llevar Él es el camino Y la verdad Porque a Jesús Nos quiere llevar Él es el camino Y la verdad Gracias Señor Porque quisiste celebrar Tu entrega En torno a una mesa Con tus amigos Para que fuesen Una comunidad De amor Radio Natividad Transmitió La celebración De la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María De Jerusalén De la Santa Eucaristía